Hola aquí Rafilla9, seguimos por aquí por la parte 7, el capítulo anterior se nos hizo un poco largo pero no es que nos encontrábamos por dónde ir, recargamos el punto de control y hicimos lo mismo y se nos destrozó esto y ya sí, creo que sí podemos pasar, no lo sé Puedes repetirlo, por fin, la señorita primer Cogió el francotirador ¿Ya? Me he metido dentro Bueno, y tú fuera Yo estoy muerto ya Que me mata, eh, que me mata, cuidado, cuidado, cuidado Ah, por eso decía que tenía, el personaje decía, tienes que atravesar las casas Ya ves, se me matan a pensar, que mide 3 metros Me matan, mierda A mí creo que no le da golpe, hombre Ah, va por grados esto, no puedo disparar mucho porque se calienta Siempre, en todos los juegos, me pilla algo bueno, dura poco Madre mía, cuando me doy de lleno es que los parto Hostia, cae otro Oh, Dios Ten cuidado, que me toman Llevo el soldado este Es que no sé si llevo algún otro tipo de arma Ya está, ¿no? Sí, ese te ha disparado ante un rayo, sí Te ha disparado ante un rayo, desde la cabeza Sí Al Octopus, Octopus, no, no, no Ese es de X-Men, coño Mira, esto es lo que era antes, en el sueño, ¿no? Ah, no, no Se parece, pero no Te pego a ti y me quitas vida, la estoy pegándome a ti Eh, han tirado una granada Madre mía, ¿esto qué es? Mira la pantalla rara, eh Mira el helicóptero, el taponazo que se ha pegado Es el que estaba al lado de la nuestra, antes ¿Eh? ¿Eh? Otra vez ¿Me ves? Sí Se suponía que dejaría un legado de dioses De dioses De dioses Se parece tu personaje a nuestro amigo Mario, tío Sí Con la melena, ¿no? O sea, lleva la melena lisa, en vez de esta Y en lugar de eso, será un legado de monstruos ¿Qué hacen los niños aquí en medio del este? Coño Pues somos nosotros, ¿no? Sí Esta, esta eres tú, creo Bueno, va Ya Ah, vale, de nuevo, ¿no? Sí, sí Uy, uy Se ha sobrecalentado esto Hostia, me he quemado las manos Cuando se ha sobrecalentado No me pise Dios Lleva chancla Me quiere electricidad Tiro, yo no puedo pasar ¿Me puedo asaltar? No Espérate, la verdad es que despeje esta a ver si Ah, yo también llevo el rayo, ¿eh? Claro Así puede romper Uf Me voy a quedar sin cuerpo, ¿eh? Mira, tío ¿Qué ha atancado? Es que no puedo bajarme tampoco, ¿eh? No sé, a lo mejor tengo que darle algo por aquí Voy a mirar No es que tengo peña por aquí, ¿no? Ah, vale, que no me he viajado Aquí Ahí tengo el chico Voy a buscar carga de la magia y puedo salir Atención, los niveles de potencia exceden los límites normales Te recomiendo la destrucción inmediata y una prueba de diagnóstico Vale, ya tengo ¿Lo puedes pasar? No Me sale en blanco y negro Como que Me va a poner a donde estás tú No puedo salir Me pone todo en blanco y negro ¿Entonces cómo lo hacen? Yo es que veo ahora mismo en la pantalla en blanco y negro entero No puedo jugar a pen Blanco y negro es puro Pues es que no puedo bajarme Ya te hacéis aquí en alguna No lo veo Si viera, pues le daría algún botón o algo No lo veo que esté Es que me está diciendo algo Pero no No lo veo Estoy yendo aquí a todo el botón y no se baja No sé, a ver El caso es que me tengo que bajar Es que aquí no puedo hacer nada No hay más huevos Yo no puedo pasar para allá A ver Ah, sí, mira, ya puedo salir Aquí Vale, ya está, ya me he bajado Pulsando el cuadrado ¿Cómo era? Le daba, pero no lo he pulsado Vamos para allá ¿A dónde era? Ah, para yo Yo puedo usarlo Pero ¿sabes qué tengo que hacer? Pues ser un cuerpo Por donde estás pasando Aquí tiene munición Bueno Cuidado Hostia Cuidado Ay, izquierda Cuidado, cuidado, cuidado El otro lado Atención El de ponencia excede en los límites normales Se recomienda la desconexión inmediata Y una prueba de diagnóstico Vamos a abrir la puerta Ah, vale Me parece que ahora hemos dejado una puerta, eh Un momento, ya mira Y además que aquí hay gente todavía Ah, vale, vale Mira, eso es el centro Debilita, no sé qué De ponía Lo de la derecha, arriba Ah, he reventado uno Y otro Uf, me funde Uf, me ha matado Mierda, tío, ha caído Hostia, me van a matar Me ha cubierto y me mata Ya Espera, espera Tengo un sitio que está cubierto Madre mía, lo que están haciendo conmigo Uf, me quedaba nada de vida, ¿sabes? Nada Me ha matado Joder Bueno No, me mata a mí He caído Ay, me cago en la Bueno, bueno Estaba sin magia, tío Venga, baja Venga, baja Que va a volver Bueno, sobre todo Me está dando ya, tío Joder, es que son muchos Muchísimos, tío Yo ya he reventado lo que había reventado Ah, no, pero hay más Hay más Que era la La esa, ¿no? El medio Que cuando me da Se pone una pantalla de las rojas Que ni veo, tío Te había que reventar unos bidones De energía Esto de aquí arriba Ah, esto de que está ardiendo, ¿no? Me he petado uno, me parece Se ha abierto esto Creo que ya Ah, tía Algún vídeo ahora, supongo Qué día es Que se alegraría verlas Uy Aliza del ayuntamiento Al cuatro de la tarde La que estaba hablando Cuando estábamos en la parte anterior ¿Esa quién es, eh? No importa Tengo algo que debes ver Que nos dijo el tío No, fuera por ella Y al final hemos venido Su nombre es Michael Beckett De la brigada de Y mira yo ahí mirando Yo creo que ella no me puede ver Conmigo No lo intentéis Que pensaban en lograr Con esta pesadilla ¿Quién es, eh? ¿Me oyes, Arlachán? ¡Está embarazada! ¡Uh! Un fantasma de carne y hueso Tenemos que actuar de inmediato E impedir que esto suceda Como si ella supiese algo Todas estas anomalías paranormales Son como No sé Contracciones Acuidad por su fuerza No creo que dispongamos De mucho tiempo ¿Estás conmigo? Ahora se nos unirá al grupo la tía ¿Eres tú el hijo preferido, tío? ¡Joder! Bueno, pues nada Nos dejamos aquí Y ya En la siguiente Veremos si La tía viene con nosotros o no Y bueno Aquí nos despedimos ¡Adiós! Hasta luego ¡Adiós!